Hola que tal, muy buena tarde, el día de hoy vamos a hablar acerca de los tipos de prótesis de hombro que existen, que tenemos, estamos en las instalaciones de TOP GDL y vamos a comenzar. Respecto a los antecedentes de este tipo de cirugías, el hombro fue la primera articulación en ser sustituida o cambiada o recambiada por una prótesis en humanos. Fue en 1892 cuando Jules Pinn sustituyó una cabeza humeral de un paciente que tenía tuberculosis. La primera serie de reemplazos o protésicos del hombro fue publicada por NIR en 1955, incluso hay un tipo de prótesis o un modelo de prótesis que lleva ese nombre. Y en los 70s se introdujo la sustitución de la glenoides, más indicaciones como artrosis y artritis reumatoide para sustituir esta articulación. Con NIR la principal indicación fue la fractura en cuatro fragmentos. Su idea era reproducir la articulación normal de la glenoides. Recordemos que el hombro está constituido por tres huesos, la escápula, el húmero y la clavícula, originando dos articulaciones bien diferenciadas que son la articulación acromio-clavicular, formada por el acromion y la porción externa de la clavícula, y la articulación escapulumeral, que la forman la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Esta cavidad a su vez está ampliada por el rodete glenoideo, que además de dar una mayor superficie a la articulación, le confiere una mayor estabilidad, además de que el manguito rotador se inserta en el húmero. Respecto a la biomecánica, es una articulación con el mayor rango de movilidad del cuerpo, y esto lo confiere en los tres ejes que tiene en ella. El eje antero-posterior, que dirige los movimientos de abducción, el eje transversal, que dirige los movimientos de flexión o antepulsión, y de extensión o retropulsión, y el eje longitudinal o de rotación, son movimientos que se realizan sobre el eje longitudinal del húmero. Y ambos o todos estos ejes nos confieren la posibilidad de la circunducción del hombro. Las prótesis, como lo sabemos, son dispositivos que están encaminados o se diseñaron para la sustitución de los componentes articulares que ya están dañados o que están enfermos, para conseguir una articulación útil, estable e indolora para nuestros pacientes, y ellos puedan desarrollar una vida más normal. Hablando propiamente de los tipos de prótesis, tenemos la prótesis total anatómica del hombro. Esta se utiliza en el tratamiento de la artrosis, en pacientes que tienen el manguito de los rotadores intacto. Esto quiere decir que tienen un hombro estable. Se llaman anatómicas porque imitan en forma natural el hombro y se componen de un vástago humeral, una glena, una cabeza humeral. El vástago humeral es la porción alargada que se fija al húmero. La glena es la superficie cóncava de polietileno que se fija a la escápula y constituye la superficie de fricción de la parte escapular de la prótesis. Y la cabeza humeral, con forma de un casquete esférico o semiesférico que se fija al vástago y forma la superficie de fricción de la parte humeral de la prótesis. También existe la hemiartroplastia del hombro. La glena, en algunos casos, es responsable de muchos fracasos de las prótesis totales de hombro y no utilizarla, en algunos casos, puede evitar algunos problemas. Normalmente se utiliza si el cartílago de la glena no está dañado o no está desgastado, lo que ocurre cuando un paciente puede ser por una fractura humeral y no tiene ningún problema de artrosis. La prótesis de resuperficialización o de anclaje metafisiario, estas no tienen vástago y simplemente sustituyen la cabeza humeral. Se utilizan en casos de degeneración artrósica en pacientes muy seleccionados y con muy buena calidad ósea, pues la falta del vástago en algunas ocasiones va a dificultar el anclaje de este implante. Tienen la ventaja de consumir poco hueso y facilitan futuros recambios. La prótesis reversa del hombro, ésta se emplea en pacientes con daños irreparables en el manguito de los rotadores, tanto en fracturas como en casos de artrosis. El manguito, como lo sabemos, estabiliza el hombro y los pacientes que lo tienen dañado pierden la funcionalidad y aunque una prótesis anatómica puede eliminar el dolor que sufren, no es capaz de devolverles la movilidad. En especial, la configuración de estos pacientes estabiliza el implante y hace que la musculatura se comporte de un modo más eficiente. Estas prótesis se componen por un vasto humeral, como lo decimos, es la porción que se ancla al húmero, una placa glenoidea, que es el componente que se fija a la prótesis, al hueso de la escápula, y una glenosfera. Es el componente protésico del lado de la glena. Se fija a la placa glenoidea y tiene forma semiesférica. Y en este tipo de prótesis, al igual, existe el inserto, que es el componente humeral de la articulación, que se fija al vástago y se fabrica en polietileno. Al igual, existen distintos métodos de fijación de la glena, como lo podemos ver, con tornillos de diferentes características o diferentes direcciones. Los métodos de fijación más comunes son la cementación y el pressfit. La cementación del vástago yace aproximadamente o diaficiariamente. Y el segundo método, el pressfit, es un método de fresado, en base a medidas que nos pueda generar el húmero, para colocar la prótesis a manera de depresión. El cementado da como resultado una prótesis con menos movilidad o menos micromovimiento. También existen otros dos métodos de fijación, que es la fijación a presión, con recubrimiento de alta rugosidad con integración ósea. Y la fijación a presión, más colocación de injerto óseo. Recientemente, ha habido mayor interés, y es un tema que se ha estudiado mucho recientemente, acerca de la anatomía y biomecánicamente del hombro, para realizar o colocar implantes lo más parecido posible a nuestra articulación. Y como les comentaba, ha habido un mayor interés por este tipo de implantes, sin vástago o de vástago corto, que reducen el riesgo de fractura por el implante, y que tienen ahorro de hueso. También, el tiempo quirúrgico es reducido, hay menor sangrado, y el único detalle es que, por ejemplo, los implantes de resuperficialización no requieren osteotomía al húmero, solo fresado de la región articular, más sin embargo, este tipo de implantes presentan la desventaja que se colocan sin referencia al canal de oficiario. Por su atención, muchas gracias, esperemos que sea de gran ayuda, y como les comenté, el diseño del implante humeral ha cambiado considerablemente, como resultado del aumento de la compresión de la anatomía, y la biomecánica del húmero proximal. Existen innovaciones tales como algunas que les mencioné, como los vástagos que son más cortos o sin vástago. Por su atención, muchas gracias.